Está entre las 250 universidades con mayor índice de empleabilidad del mundo. Es la posición de la Universidad Politécnica de Valencia en el Ranking de Empleabilidad de los Graduados, elaborado por la consultora QS Quakerely-Simons. El ranking, encabezado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, sitúa a la UPV en el rango 201-250 en la clasificación mundial, la primera de la Comunidad Valenciana y la novena de España, puesto que comparte con la Universidad de Alcalá. Estamos muy contentos, muy satisfechos del logro de la comunidad universitaria en este frente porque el empleo, la empleabilidad, es una de las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos en nuestro país, que, como saben, tenemos unas tasas de paro muy altas, y es una preocupación fundamental de los estudiantes universitarios. En opinión del rector, la incorporación de las competencias transversales en los planes de estudio, las acreditaciones internacionales voluntarias, que permiten que los grados impartidos en la UPV tengan el mayor reconocimiento en el extranjero, y el trabajo del Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento para conseguir acuerdos de colaboración con las empresas, permiten la permanencia en este listado. En el informe salimos a nivel de acuerdos de colaboración en la posición 35 a nivel mundial, con más de 7.000 acuerdos, y cada año firmados para prácticas, y lo más importante, el 95% de ellos con remuneración. La UPV repite posición en este ranking, y hay que tener en cuenta que, en muchos casos, la tasa de paro en España es superior a la de los países de las otras universidades con las que se compara.